¿Qué intro más cheesy? Esta es mi mejor amiga. Yo no puedo mover mi brazo. Porque se cayó. Bailando tango. Y mi brazo parece una rodilla. Mira. La diferencia de mis codos. No se nota. Es que tengo brazos flacos. Pero mira. No me puedo peinar. Estoy como una Barbie. Y yo estoy tratando de peinarla. Niña, niña. También estamos aquí grabando esto. Porque Jennifer nos regaló algo. Y nos dijo que no lo abriéramos en el show. Que lo abriéramos aquí. Jennifer, para los que no saben. Es una de las muchachas que nos ha apoyado en todos nuestros shows. Siempre va a ir a vernos. Y es verdad que tenemos mucho Yaya. Yaya ha crecido en mi corazón. Y yo también. Ya tenemos chistes internos y todo. Sí. ¿Verdad? Yaya nos entiende. Todos nuestros gimmicks y todo. ¡Vamos a ir al gym! ¡Juntas! ¡Juntas! Mira Tori me hizo la tensa. No me puedo peinar. No me puedo vestir. No puedo hacer nada. Te queda mejor de este lado. Ayer tarde como una... No. Te queda mejor lo de este. Pa' atrás. Ayer... Ayer tarde... Ayer tarde como dos horas en... Me gusté. Pero bueno. Fue una misión. Dejame el pelo. Era como que... Aguanta la cámara. Sí, porque te duele la mano. Aplicar. Así. Con una sola mano bendita. Gente... Si tienes tus codos intactos. Aprecialo. Desde el cariño. Y mira tu codo. Y dile. Gracias por existir. Eres importante. Sí. Y cuando bailen tangos. Pónganse en rodilleras. Y coderas. Porque es como que peligroso. ¡Mira los legados! ¡Farmapel! ¡Ay mira! ¡Es verde! ¡Mi color favorito! ¡Y el tuyo es Rosita! ¡Fuera abajo! ¡Fuera abajo! ¡Floca sabe nuestro color favorito! ¡Fuera abajo! ¡Fuera abajo! ¡Fuera abajo! Y dice mira. Dory Lolly. Entonces si lo pueden ver. Pero dice Dory Lolly. Y dice Natalia. Y nos está regando Jennifer. ¡Yay! Vamos a ver. Tenemos miedo de que sea Antrax. Natalia pensando cosas así. ¡Ay loca! Voy a llorar. ¡Oh my God! ¡Qué frikín bello! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Yo nunca me voy a quitar esta pulsera! ¡Fuera abajo! ¿Cómo yo me pongo esto? ¡Loga! ¡Oh! ¡Loga! ¡Están yo! ¡Me encanta! ¡Loga! ¡Loga! Jennifer, te frikín guilla. ¡Lo amo! ¡Ya tengo los dos codos así! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Mira, no canta de Looney Tunes! ¡Mira, no canta de Looney Tunes! ¡Tú haber llegado muy alto! ¡Me encanta que veas! ¡Sos iguales! ¡Sos iguales! ¡Y yo de ser endemoniadamente feliz por ello! ¡Ahí! ¡Me vamos a llorar! ¡Me vamos a llorar! ¡Me encanta ahora! ¡Love it! ¡Hola Natalia! Por este medio... Por medio de este humilde obsequio quiero darte las gracias por cómo me tratan, por la confianza en que me brindan sin conocerme. Me encanta tu talento y creo 100% en él. Por tal razón te seguiré siempre que puedas. Tu milagraza es grande y me anorgullece apoyarte, Jennifer. Yo estoy bendiga y te dirijo siempre por tus pasos. Besos y abrazos, Natalia. ¡Aaah! ¡Yo voy a poner esto en mi pared! Natalia tienes una pared donde pone todos los regalos que... ¿Qué me haces? Sí. Yo todavía no he preparado mi cuarto, pero te meto así. Pues ya te dibujaron, tienes que hacerte. Ya me dibujaron. Y me han puesto cosas en Facebook y estaba pintando como que las más que me gusten imprimirlas y ponerlas ahí. Sí, eso es como una pared de motivación. Ahora lees el tuyo. Ok, dice... Hola Dori, por medio de este humilde obsequio, quiero darte las gracias por cómo te has portado conmigo en cada ocasión que nos hemos visto. Me encanta su talento, su humildad, lo haces grande, nunca cambien. Cuentas con mi apoyo, siempre. Dios los bendiga y dirías siempre a sus pasos. Atentamente, Jennifer Jasmine. ¡Dori! ¡Excel, excel, excel! ¡Dios te bendiga! ¡Qué linda Jennifer! ¡Qué linda Jennifer! Espérate, evidencia. Vente, acompáñame hacia el cuarto. Vamos allá. Voy a poner en mi pared. No enseñes el regalo de mi cuarto, enseñes solamente la pared. Ok, espera. Entra primero. Mi gira, esta es mi pared de cosas que me han regalado. Este me lo regaló Adriana. Este me lo regaló Neftali. Este me lo regaló Pamela. Y este me lo regaló Sofía. Y ahora este me lo regaló Jennifer. Me lo regaló. Me lo regaló. Gracias Jennifer. Gracias. Te queremos un montón. Vamos a ir a la hijita. Ok. Vamos. Vamos para el gym juntos. Eso pasa como una vez en semana nos ha pasado, ¿verdad? A veces en semana yo todavía. Proteína. Ya está fuerte y mira sus brazos. ¿Llevas como cuánto en el gym? Ah, dos meses. Voy ahora. Un mes y medio. Yo llevo una semana. ¿Llevo una semana? Sí. Adriana no está más. No, no. Pero yo llevo una semana. Por la dieta. Ya llevaba mucho tiempo con la dieta y haciendo ejercicio. ¿Tú puedes por allá? Por acá. Ok. Por allá no se puede. No se puede, sí. Pero es como lo mismo. Ya lo siento por allá también. Este... Pues sí, vamos para el gym. Estamos ahora mismo en un debate. Porque hay un muchachos que me... Me parece que yo le interesco. Y me empiezo. ¿Le interesco? ¿Le intereso? ¿Le intereso? ¿Le intereso? ¿Es intereso o intereso? Intereso. Intereso, sí. Es que... Perdón. He looks like he's interested. Entonces me escribió que qué voy a hacer hoy. Y yo como que no sé. Tengo que ir al gym. Pero no quiero poner... Voy pa'l gym. Como que se intimida. No se intimida, sino como que a lo mejor no te invita. Es que es como tímido el muchacho. Estamos pensando maneras de decirle como que... Voy a hacer esto, pero después estoy libre. Como que entiende. Wink. O sea, que me invites a salir. Tampoco quiero ser muy fuerte y decirle... Salir contigo. No sé. Aparte del gym. Aunque eso sería cool. Aparte... Yo creo... Yo soy cool, ¿verdad? Tú eres super cool. Pues no sé. Yo pienso que le debes decir... Voy para el gym, pero después no tengo nada que hacer. Eso es como que... Un buen code. Aparte de ir al gym no tengo nada. Perfecto. Y tú, ¿verdad? Y tú, exacto. Como que... Hola. Como que le preparé el barquito. Como que... Aquí está. Invítame a salir. Yo tengo un tipo, ¿verdad? ¿Cuál es mi tipo? Alto. O sea... That's it. Ay, verdad. Yo iba a decir otra cosa y iba a decir como que alto de buen sentido tu humor. No, mentira. Honestamente, tener que me gusta ahora mismo no es alto. Exacto. El que me trae a mirar de salir, sí. Es alto. Pero el que me gusta. Eso tiene posibilidades. Exacto. Conseguiéramos no es fácil. Es que el amor no se consigue. No, yo sé. Pero como que... Eso es como que aparece. Yo sé que aparece. Pero a veces no se aparece. ¿Pero a aguantar el palo? Que esté guiando. Soy como que súper... Yo sé que soy súper multifacética, pero eso me va a hablar. Este... Yo estoy buscando amor. Pero sí he salido y me he dado la oportunidad. Mire, no. Frustrada. No frustrada, pero... No sé. ¿Ustedes se han sentido así? Si se han sentido así, por favor, escuchen los cómics para yo sentirme... Sola y desolada. Ya que Dory está en este estado mental ahora mismo donde ella no quiere saber de novio. A menos que sea... Estoy en libertad, o sea... A menos que sea... Exacto. He he he. Oh, para la gym. Ok, nos vemos en la gym. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡No puedo dar la botón!